qué onda familia un día más aquí en los cabos a mis espaldas está el hotel donde me hospede dos patios básico bonito de verdad buena relación entre calidad y precio muy recomendable ahorita nos encontramos aquí en las afueras que es la carretera de los cabos fíjense esta carretera es el corredor de los cabos que conecta a la ciudad de cabo san lucas con la ciudad de san josé del cabo cruzando la calle con muchísimo cuidado aquí están los autobuses este transporte se llama ruta del desierto y localmente te cobra como 15 pesos o menos así es que vámonos bueno pues el camión que vaya te deja aquí una parada pues ya si vienes en plan mochilero pues nada más aquí caminas unos tres kilómetros y vas a llegar a la playa esta es la playa chequense qué hermosa está la verdad me encanta la tonalidad de la arena es dorada la playa está transparente en la orilla luego tiene un tono verde pero la verdad está hermosa el día está padrísimo no 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 es no Es increíble el color del agua de esta playa, el clima está increíble, fíjense nada más en esta parte de aquí hay piedras y es obvio que va a haber mucha vida marina para realizar la actividad de snorkel, así que ahora vamos a ir para allá Está fuerte, está fuerte la marea Y aquí nuestro amigo el pez globo Y no podría faltar nuestro pez más amigable, el pez cirujano cola amarilla Y aquí nuestro amigo el hermoso pez ángel real y aquí nuestro amigo el jefe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me encanta un dorsal con franjas negras y amarillas y una cola que parece el látigo es un pez hermoso. Y este pecesito plateado común no supe cómo se llama. Si alguien puede ponerlo ahí en los comentarios me ayudaría muchísimo. ¡Oh cielo! Un erizo, un pez globo y un sargento. Y ya por último, no sé si este pez globo se confundió con la apariencia de mi zapato. Pensaba que era otro pez globo y se acercó. Está muy bonito. Hicimos snorkel y la verdad hay bastantes peces. Les das un poquito de fruta o algo y se te acercan bastantes. Es una experiencia muy bonita. Súper recomendado, súper recomendado venir aquí a las playas de Cabo San Lucas. Playa El Médano, Playa Santa María, Las Viudas, El Chileno. Estamos casi en noviembre y el clima está increíble. Es una locura, la verdad está súper padre. Familia, si traen basura la depositan aquí. No dejen nada de basura en la playa porque la verdad que una de las cosas que más me gusta en estas playas de Cabo San Lucas es que no hay ninguna basurita en las playas. Si hay una cultura bastante buena aquí, la gente no tira la basura en la playa. Están súper limpias y eso está súper padre. Así es que recomendación, si cargas con cosas y generas basura, depósitala en su lugar. Nos vemos. Bueno, después de nadar un rato en la playa, pues hay que quitarse el exceso de sal y quedar como nuevos. Esta es una playa pública y cuenta con estos servicios que es regaderas, baños y con una certificación que dice que el agua tiene muy buena calidad y que no es riesgosa para la salud. Así es que súper bien, Playa Santa María. Let's go. Bueno, después de pasarla súper agradable en esta playita de Cabo, pues ya terminamos todos cansados, todos quemados, todos agotados y con muchísima hambre. Ahora vamos a buscar un buen restaurante donde podamos comer unos marisquitos. Acabo que todavía son tres y media de la tarde. Además nos falta caminar otro kilómetro para salir a la carretera a buscar el bus. Vámonos. Bueno, y si les gustó el video, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal que se viene lo mejor. Bueno, pues ya estamos llegando al centro de Los Cabos y en Google Maps me recomendaron este que es Mariscos Las Tres Islas. Vamos a ver si es cierto. Es una palapita. Dicen que está muy bueno aquí, Mariscos Las Tres Islas. Vamos a ver qué onda. ¿Qué tal familia? Nos encontramos en la central de autobuses de aquí de Cabo San Lucas. La central se llama Transportes El Águila y tiene a muchísimos destinos de aquí de La Baja, desde Los Cabos hasta Loreto. Y bueno, hoy vamos a viajar a La Paz. Es la primera vez que voy a viajar en autobús de Cabo San Lucas a La Paz. Las dos veces que he venido he rentado automóvil, pero hoy por lo espontáneo de este viaje, la verdad que no alcancé a rentar autos. Todos estaban ocupados, así es que ni modo. Venimos en plan mochilero y de eso se trata. Así es que nos vamos a ir en autobús a La Paz. Son aproximadamente tres horas. El costo del boleto es de 300 pesos de Cabo San Lucas a La Paz. Y bueno, llegando allá a dormir porque mañana empieza la aventura en Espíritu Santo, que son dos de las mejores playas que tiene La Paz. Sin no más preciar al Tesoro, al Tecolote, a Pichilingue. Hay playas muy bonitas y que están sumamente azules, muy padres. Pero bueno, ¡vámonos! Y bueno, nuestro siguiente destino, La Paz. Si no te has suscrito al canal, corre y dale like, suscríbete y espera el próximo viaje que te garantizo que va a ser una experiencia extraordinaria. Hasta la próxima.